Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Lévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, santísimo, tómame, límpiame, déme aquí. Tómame, límpiame, déme aquí. Queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, hoy terminamos esta primera parte tan lindísima del Tiempo del Adviento, que nos recordaba esta segunda venida que estamos esperando del Señor Jesús, su venida en gloria. Permíteme que me presente, soy el Padre Guillermo Andrés Escobar Trujillo, pertenezco a la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo, y actualmente trabajo en la diócesis de Fontibón. Vamos a poner en las manos del Señor este día que ahora empieza. Pongamos en las manos del Señor las preocupaciones, también los deseos y los anhelos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros hermanos Astrid, Elena Piedraíta, Rosa Emilia Ledesma y Gabriel Henao. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando reconocemos delante de Dios nuestros errores y nuestro pecado, no solamente le pedimos al Señor que tenga misericordia, sino que también nos ayude a superarnos. Pidamos perdón y la gracia para vencer nuestras fragilidades y debilidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie, 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has transformado en nuevas criaturas. Mira con amor esta obra de tus manos, y por la venida de Cristo, tu Unigénito, límpianos de todas las huellas de nuestra antigua vida de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías Esto dice el Señor Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recorrido a su Dios. Entonces, purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en medio de ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma. Se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó El Señor es nuestro Dios Hermanos, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo, ve a trabajar hoy a la viña Él le contestó No quiero Pero después se arrepintió y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo Este le contestó Voy, Señor Pero al final no fue ¿Quién de los dos hijos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron, el primero Y Jesús les dijo En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios Porque vino Juan el Bautista a ustedes enseñándoles el camino de la justicia Y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas sí que le creyeron Y aún después de ver todo esto Ustedes no se arrepienten ni creen Palabra del Señor De las cosas hermosas que tiene Dios nuestro Señor es que Continuamente nos está invitando Y nos llama por nuestro nombre Recuerdo que una vez en catequesis estaba explicándoles un poquito a los niños sobre el poder de Dios Y entonces les decía que Dios nos conoce cada uno por nuestro nombre Levanta la mano un niño y dice Padre, pero ¿Cómo es que Dios se sabe los nombres de todos? Y un niño le conté y dice Pues tonto, ¿no ve que es Dios? Pero sin embargo, aunque Dios tiene tanto poder Como dice en el Antiguo Testamento Su voz derrite las montañas Tiemblan los simientes de la tierra Pero Dios nos llama Como dice el profeta Oseas Nos atrae con lazos de amor Nos invita Y las invitaciones de Dios Son de invitaciones que nos llevan a una vida tan hermosa A un estilo de vida en el que somos capaces de alcanzar nuestros mayores ideales Por eso ante las invitaciones o se aceptan o se rechazan Pero Dios no solamente nos invita de manera directa A través de situaciones en que uno tenga una experiencia muy fuerte de fe Como muchos de ustedes me imagino que lo han tenido Sentí a Dios Dios me dijo Dios me habló Sino que también lo más lindo es que Dios se sirve Incluso de los momentos en que hemos perdido Incluso familiares, ¿no? O en una enfermedad Dios también como que nos llama y nos dice Yo estoy aquí contigo Por eso las invitaciones del Señor Son para aceptarlas Son para aceptarlas Miren tan hermoso como es Dios Cuando nosotros realmente le abrimos el corazón Cuando le aceptamos la invitación al Señor Dios es tan deseoso En hacer tres cositas La primera En que seamos capaces de mirar nuestro pasado con gratitud Señor, gracias porque me sacaste de esto Señor, te doy gracias porque De esto aprendí lo otro Siempre miremos nuestro pasado con agradecimiento Pero solamente se logra esto cuando tú permites que Dios baje a lo más profundo de nuestra historia Y que seamos capaces con Él de reconciliarnos con nuestra historia Acepta la invitación del Señor Invítalo a tu historia pasada Lo segundo Cuando Dios le abrimos el corazón También nos ayuda a poner los pies sobre la tierra Es decir, a vivir nuestro presente Con firmeza Con fortaleza Pero para ello hay que decirle Señor Desde el primer momento de nuestro día Señor, ayúdeme a tener la capacidad de ver el bien Y alcanzarlo Ayúdeme a ver el mal y rechazarlo Así se vive el presente Es decir, discernimiento Poner los pies sobre la tierra Es decirle Señor Dame la fortaleza Pero también dame la sabiduría Y lo tercero Que miremos con Él el futuro Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Y si el Señor ha estado con nosotros En el pasado también estará con nosotros Sosteniéndonos y ayudándonos a mirar el futuro con esperanza Por eso el tiempo del Adviento es el tiempo de la esperanza Con Él podemos ver el futuro verdaderamente lindo Porque Él está con nosotros Él va abriendo camino Ojalá que este momento en que estamos a punto de vivir la novena de la Navidad Le pidamos al Señor Jesús Que Él sea nuestro aliado para poder trabajar Para poder soñar Para poder ilusionarnos Termino con esto La invitación que nos hace Jesús Y es una invitación desafiante Dice Los publicanos y las prostitutas Van por delante de nosotros Porque ellos le creyeron las promesas a Dios Creamos que Él va con nosotros Creamos que Él tiene poder de transformar y de embellecer todo Ojalá que la novena de la Navidad Nos ayude a renovar también Aquella confianza y aquella fe Que de pronto hemos perdido por los momentos de dificultad Pero más aún Que en torno al pesebre También podamos renovar nuestra fraternidad Nuestra amistad Y nuestro cariño Con los que estamos cerca El Señor está presente Y nos sostiene Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor mi amistad Con amor te presento Señor Para hacer mi manjar La viña, el racimo, el trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor mi esperanza Hacia ti se dirige mi barca Hacia el cielo se va El largo, el camino, el remar Ruta pascual Ruta pascual Dios me guía al caminar Aceptando la invitación de Dios Acerquémonos a Él Y oremos juntos Y ofrezcamos este sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y al de toda su santa iglesia Que así sea Que los ruegos y las ofrendas De nuestra pobreza Te conmuevan Señor Y al vernos desvalidos Y sin méritos propios Acude compasivo en nuestra ayuda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios En verdad Es justo darte gracias Es nuestro deber y salvación Cantar en tu honor Himno de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día y la hora En que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia Aparecerá revestido De poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno de gloria Viene a nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo podamos Recibir en fe Y por el amor Demos testimonio De la espera dichosa De tu reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida En gloria Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos para ti Este himno En honor de tu gloria Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Osana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Fuente y autor de santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo El Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciéndoles Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la salvación Y te damos Y te damos gracias Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Te pedimos señor Que tenga misericordia De nuestros hermanos Astrid Elena Piedraíta Rosa Emilia Ledezma Y Gabriel Henao Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro De nosotros señor De nuestras familias De nuestros enfermos Ten misericordia Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Dulce Espera Con su esposo El Señor San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Mientras esperamos Al Señor Jesús Oremos juntos Como nos enseñó Él mismo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quienes Nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Tú dijiste a los apóstoles La paz os dejo Y mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Y a tu promesa Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete De bodas Del Cordero Soy digna Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Yo sé Que estás Aquí Mi Señor Yo sé Que estás Aquí Yo sé Que estás Aquí Mi Señor Yo sé Que estás Aquí Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque sé Que estás Aquí Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque sé Que estás Aquí Porque sé Que estás Oremos Alimentados Con esta Eucaristía Te pedimos Señor Que por la comunión En tu sacramento Nos des Sabiduría Para sopesar Los bienes De la tierra Amando intensamente Lo del cielo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Antes de Lear la bendición Vamos a Encomendarnos A la Santísima Virgen Nuestra Madre Oh Señora Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a ti Y en prueba De mi filial afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como hijo Y posesión tuya Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Hermanos Ojalá que la novena De la Navidad De muchos frutos En nuestras familias Permanezcan en paz Que tengan Muy buen día En el Señor Gracias Es María La Blanca Paloma Es María La Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traer la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traer la paz Las opiniones expresadas En este programa Son exclusivas De sus realizadores Es un contenido Publicitario Y no representa La opinión De Telemedellín Bienvenidos a la salud A su alcance Con Vive Max Cuando sentimos Dolor en las articulaciones Pérdida de densidad Ósea O también podemos Sentir la piel Frágil Y reseca Posiblemente Tenemos deficiencia De colágeno Pero nos encontramos Con nuestra experta La embajadora De la marca Vive Max Elizabeth Vélez A quien me placer Saludar Elisa Bienvenida ¿Cómo estás? Me encanta saludarte También a esta hora Natalia A todos los televidentes Mira todos sabemos Que no es Porque esté de moda Pero es que el colágeno Es uno de esos productos Que a ninguna mujer Nos puede faltar Es porque de verdad Se han comprobado Sus efectos Se han comprobado Sus bondades Porque sabemos Que tiene múltiples beneficios No solo para la belleza De la juventud Sino también para la salud En general Pero que no solo Es muy importante Para la piel Sino que también Es muy importante Para las articulaciones Para los músculos Para los tendones Para los ligamentos Para los dientes Y también para las encías Es definitivamente Algo que tenemos Que estar tomando No tanto por lujo Sino yo diría Más que por una necesidad Porque nosotras Mientras más años Vamos cumpliendo Obviamente más colágeno Vamos perdiendo Entonces en la edad adulta Todas todas Tenemos que estar Consumiendo colágeno Es decir que la función Como en conclusión La función de la hidrólisis Es para que sea absorbido Con más facilidad Por el cuerpo Si no tiene Esta función de hidrólisis No va a ser Absolutamente nada Debe ser definitivamente Colágeno hidrolizado Para que usted pueda Asimilarlo Y para que obviamente Pueda tener todos Esos beneficios Ahora Ustedes en casa Se pueden preguntar ¿Cuándo hay que Consumir colágeno? ¿Cuándo es básico? ¿Cuándo es importante Que yo empiece a consumir Este suplemento? Pues miren Les voy a contar Que usted debe Consumir colágeno Cuando haya Pérdida masiva De cabello Y cuando usted Vea que las hebras De su cabello Están muy quebradizas Y que son muy finas Que están muy débiles Usted debe Tomar colágeno También cuando usted Este notando Una descamación Y una debilidad Recurrente En sus uñas Usted debe Consumir colágeno Cuando usted Empiece a notar Que le están Apareciendo Mas estrías De lo normal Usted debe Tomar colágeno Cuando usted Empieza a notar Que se está perdiendo Como esa firmeza De su piel Cuando se está Perdiendo Esa elasticidad Cuando empiece A ver como Mas flacidez De lo normal Usted debe Empezar a consumir Colágeno Cuando sienta Dolor Desgaste E inflamación Articular Y usted debe Tomar colágeno Cuando quiera Y pueda recuperar Su juventud Perdida Su belleza La frescura La lozanía De su piel Y cuando quiera Tenerla más hidratada Y usted Debe consumir Colágeno Cuando ya empiezan A aparecer Las líneas De expresión Y cuando usted No quiere Que las arrugas Sean más marcadas Y profundas Por eso mira Que es que No es un lujo Es una necesidad En la edad adulta Cuando queremos Conservarnos bonitas A pesar de la edad Que tengamos Cuando queremos Entonces Mantener nuestra piel En todo su furor Y en toda su belleza Y recuerden Que es una oferta Por tiempo limitado Para que tan pronto Elisa Nos dé los teléfonos Ustedes empiecen A marcar Y aprovechen La súper promoción Que nos tienen Todo Viviomax Preparado para hoy A mí me emociona Muchísimo Esta promoción Porque yo sé Que es un colágeno Muy bueno Es un colágeno Muy completo Es un colágeno Que viene en esta Presentación ideal Que es una presentación Líquida Y que es un colágeno Hidrolizado 29.990 pesos Tan solo eso Es una gran inversión Que usted va a hacer Para toda su salud Para su belleza Y para su juventud Imagínese Solo le va a costar Hoy en este momento De la publicidad 29.990 pesos Además me encanta Decirles también Que es un colágeno Que tiene Biotina Para el cabello Y vitamina E Para la piel Es muy muy completo A las primeras 30 personas Que nos llamen ya A pedir ese colágeno Al 4.11.11.11 Y al 2.50.97.97 Nosotros le vamos a entregar El segundo frasco O sea Mire que maravilla De promoción Usted no se lleva Un frasco de colágeno Max Se está llevando Los dos Paga lo mismo Solo 29.990 pesos Pero eso sí Tiene que marcar ya Son 30 promociones disponibles Que tenemos En el 4.11.11.11 Y en el 2.50.97.97 Dos por uno En Vive Max Hoy en colágeno hidrolisado Para que usted tenga Estos dos frascos En su casa En la puerta de su casa Lo comparta Incluso Siempre lo decimos Si lo compran Entre dos personas Pues le sale casi que Regaladísimo Aprovechen este 2.1 Hoy en Vive Max Solo por el tiempo Que estamos aquí En la publicidad Vive Max Bienestar natural Vive Max ShopTV.com Si lo quieres Llama ya al 320-350-9625 O escríbenos al WhatsApp 310-727-9362 O ingresa ahora mismo A ShopTV.com ShopTV.com Compra seguro Y disfrútalo en casa Ya viene Mi parque Tu casa El siguiente programa Es familiar Apto para todo público No contiene escenas De sexo O violencia El siguiente programa Gracias por ver el video.